No me sé qué es decirme adiós, en calles unidas a mis pies, a chas de falta hasta la muerte. Yo bailando al ritmo de mis zapatos negros, con una vela que al viento. Corazón de mis hijos, en Dios, el cuerpo, el corazón, no me ha permitido decirme adiós. En brazos de las orejas, en Dios, su alma, el diablo, de aquí tú y yo, brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y me quisieron que esto va a durar siempre, caldarme en mis brazos, tu vida de locura, tu vida va a durar. Vamos a engañarnos y me quisieron que esto va a durar siempre, caldarme en mis brazos, tu vida de locura, tu vida va a durar. La bendición, de la vida, tu vida va a durar. Corazón de mis hijos, en Dios, el cuerpo, el corazón, el cuerpo, el corazón, el corazón, la bendición, la bendición, de mi vergüenza, tu vida va a durar. Y aquí tú y yo, lindando por un avión Vamos a engañarnos, dime mi cielo, que esto va a durar siempre Y para verme en tus brazos, un mundo de locura, un mundo de locura Vamos a engañarnos, dime mi cielo, que esto va a durar siempre Y para verme en tus brazos, un mundo de locura, un mundo de locura Vamos a engañarnos, dime mi cielo, que esto va a durar siempre Y para verme en tus brazos, un mundo de locura, un mundo de locura ¡Eh, eh, 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 ¡Gracias!